¿Es una pared? No. ¿Qué es? ¡Es la habitación de Henry! Muy pero muy bueno a todos, no tengo sentido lo que acabo de hacer. Soy Maxi y... Obviamente. Mezclando cosas. Y estoy aquí con Julián. Hola. Y... Guillén. Hola. Poliar cuatro. Cuatro por cuatro. Iba por todo el lado, viste. Y luego le decía una cosa. Espero que me interesa. Sigue ahí, pero... ¡Ah, claro! Somos... Estamos en el otro edificio. Pero estamos en el otro mundo. Claro. Claro, pero en el otro. Entonces no tendré que aparecer. Claro. No, porque... Les explico. Para que no van al canal de Julián. Claro, pero a lo mejor... Es el siguiente... La siguiente víctima. ¡Ah! Voy a dejar de querer caramelo. Creo que es caramelo. Creo que es caramelo. Entendelo. No quiero caramelo. Vende chocolates, mami. Venga. Vende chocolates, papi. Bueno, entonces había que dejar cosas, ¿no? Sí. Sí. Mi parte favorita. Ah, deja. Vale, dejamos balas. Nunca teníamos un papi. Te dejamos la muñeca. Listo, ahí está bien, ¿no? La muñeca. Diez balas no vas a dejar, Maxi. La muñeca la dejo. Y... Y deja balas. Cañeca. ¿Estás seguro? Arapienta. Seguirá de eso. Ponela. Vale. Bueno, pero dejá el putty ese. Bueno, los que no saben... Es que le vamos a hacer cosas para agarrar algo que estaba en un sillón. Me mata porque dice, no sé explicar y el episodio no explica, pero es nervioso. Le voy a decir una cosa. Suplitorio es más así, le voy a decir una cosa. Bueno, le explica. Bueno, vimos al tipo, o sea, supuestamente en la otra dimensión, así por decirlo. Claro. Es un fantasma. ¿Estás impresionado? No. Muy impresionado. Nunca. Entonces, después de eso. ¿Por qué? En el otro mundo no es un fantasma, pero en casi. O sea, no... ¿Era acá? No, en la otra. ¿Es verdad? Sí. Fijate por las dudas. Si están los porros muertos, se se me hacen. No, no se hacen. No. 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 Es esa. Bueno, vimos algo en un sillón y... A lo mejor puede ser... A lo mejor puede ser... Es que es algo. Es que es algo, porque no sabemos qué es. 407, no sé. A lo mejor es un arma o algo que podemos usar contra el tipo. O el niño. O tu madre. Aaaaah. ¿Y si es un arma de pertoplasma? Es un arma. Es el sillón. Ahí está ahí, o sea. En la ventana. ¿Viste ahí a la izquierda? Haces un cuadradito ahí, chiquitito. Ahí la ves. Oh, el arma. O sea, ¿eso qué es? Es el revolver que Richard usaba. Oh, si. Una Magnum. ¿En serio una Magnum? Era la... A la... A la... A la... Una arma rota, decía. Carga un máximo de 6 balas. Fácil de usar con poder de detención moderado. Para mí, es muy mala la munición pero... Sigue siendo mejor el arma. Claro, claro. O sea, más potente, pero... Es más potente pero menos munición. Y el mejor o menos munición. ¿Qué hacer? Es mejor si, es menos. Claro, o sea, escuchamos como que alguien abrió una puerta abajo O vos no la escuchaste No, yo no escuché la puerta O sea, como que alguien abrió algo o rompió algo Y... ¿Dónde está el estando de algo? Imagínate ¿Qué ando? A ver, esto culi me va a... ¡Lo tengo abajo! A ver Fíjate en alguna de las puertas Esa Acá Claro ¿Y se mueve la estación al servicio? A ver, dale Bueno, tu vida es que hay que hacer Bueno, podemos ver tutoriales ya que lo estoy contando Ah, cuando cerrar la cámara tiene internet ¿Por qué quieres ver tutoriales? Es más divertida, ¿verdad? Sí, pero perdimos más videos ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Tacamos que eso no es hacer trampa? Nada, porque no estoy cosiendo nada de trampa Claro, o sea, nosotros no hicimos nada de trampa, por eso Creo que Aileen Galvin ¿Agarraron la carta ruja? ¿Qué hacemos ahora? ¡Uni la carta! ¿Se podrá? A lo mejor Igual no creo, porque no hay ninguna opción de unir cartas Artículo de Joseph Ah, pero también lo encontramos Claro, o sea, es una parte de Joseph Tenemos que encontrar la habitación antes que... Zulia Apera del segundo piso, ¿no? Vale, ahora... ¿Por qué vale? Vamos a insistir a mi español Vamos a insistir a todas las puertas Ok Lo raro... Bueno, no es raro O sea, lo bueno Es que no me intriga más el... Maldito teléfono Lo encontré Ah, no había visto esto ¿Qué? Ahora vamos debajo de la cara Pero no se gira Me está en tu madre ¿No había visto eso? ¿La jaula? ¿La jaula? Ah, sí Yo la había visto antes Nada más quería que vos la descubriera Ese sonido... O hasta eso Entonces era... A lo mejor hay que hacer algo con el... Con el... Con el... Con el puter Ah, el puter Era acá, ¿no? Vamos a ir a la 205 ¿Qué? Ya entramos ¿Viste en el meme? ¿Qué es esto? ¿El del negro? ¡TU LIFE! ¿Estás viendo algo? ¿Estás? Tiritiritiritiriti Ya veo lo que veo Hay muchas... Máquinas viejas de videojuegos ¡Más la Wii! La Wii... La Sega ¿Por qué estoy escuchando un salto? No, no, no... 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 Ayúdenme, me están violando No, no, no... No, no, no... No, no, no... No, no, no... Es el baño No hay nada acá No, agarra... Mátalo... Mátalo a Chazos Mátalo a Chazos Mátalo a Chazos Bueno, entonces tengo que ir al ojo de la web ¿Cómo le gusta el ojo de ese tipo? Claro... Le gusta entrar y salir ¿Entrar y salir? Entrar y salir Me pise en un Aileen 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 ¿Por qué Aileen? Porque me salió mal la producción Ah Está poniendo bueno ¡Muy malo! ¡Qué bueno! ¡Malo! Buen... Bueno, pensalo ¿Qué 먹고? Bueno Vamos a escuchar la nota y la dejamos ¡No! No tenemos lie prey Oh, haremos un corte yo no tengo tocadiscos oh por dios en mi habitación pensada ah tampoco había hay un tocadiscos para buscarlo al menos que hay que escucharlo aquí aquí en un momento si puedo darme promo promo para la derecha viste tiraste por la ventana no hay un tocadiscos acá tienes que escucharlo en tu cama no pues hay un tocadiscos del de arriba un ventilador oh por dios no hay nada vamos a buscar otra cosa que mentiroso no tiene what que tenia que apretar el kit no sirve deja de dejarme la puerta espera si es un cassette ahora anda atrás arriba para atrás dije bueno continuamos ah estoy cansado que quieres estoy cansado eh teniamos que usar la cosa no? si la 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 ahi el cassette el cassette el cassette el cassette el cassette no puedo agachar si este es el cassette cacete en el tema de desechar esto lo dejo la muñeca no acá tengo la magnum cuál es que es la magnum o la otra o sea sacala deja la magnum o la magnum re que es un revólver deja la pistola la potenta o la que tiene más munición yo te diría la que tiene más munición la potencia la potencia no sólo la que tiene función un chaco los carlos la casa no lo haga aportar para poder este video tonto el hogar el 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 Yo en la vuelta, dijimos que hay 19 manos, o ahora hay 20, no 19, son 16 y 19, 20 y 21, sabemos que seguí Aileen y luego nosotros, capaz, o al revés, o a lo mejor el último es Walter, o sea va a la Aileen, pero no, parece que Aileen está bien, o sea, Si el viejo es Walter, capaz que es el último en morir, o sea, si es, o a lo mejor, el viejo que está fuera de la puerta, la pregunta es que hacemos, ¿no? Un agujero, bueno, entro a este agujerito, ¿eh? ¿Contento? Sí, lo que no te queda, parece, se está agarrando un poquito, ¿no? No, no, no sé, o yo que estoy haciendo el tutorial, ¿sí? No, no es pueblo, no, no es pueblo, no, igual es, yo no escucho nada Yo sí escucho a revés, o sea, soy sordo pero escucho revés los sonidos, ¿viste? Lo que me refiero es que el tutorial se escucha en voces cuando estás secas a la web Ay, me encantó una presión acuática cuando prendimos la luz por ciento siiii siiii después de años no lo restripe vos eh? aguanta aguanta borra el asesinato pero esto no se puede abrir si? no? no acá esta el fantasma si? es que nada ya pupi te acordas que hay que hacer? no porque han pasado unos cuantos días de aviso es que si ya, semanas meses, años, años ahora esta por salir el fantasma si me tengo miedo escondete no, mi mami viste como hizo la cabeza? si LOSER LOSER bueno, yo lo voy a dejar acá lo voy a dejar todo para coreanos viste que buen primer soy? si casico a que le pega? a que le pega? a que le pega? a que le pega? desnudalo ah vale, tucho lo bajamos acá y esperamos yo hasta el video y lo dejaremos a nuestro coreano ah, es mal tendrás que investigarlo va a ser una mala palabra pero bueno no la digas deja cuelta el video ahora, ya nos vemos adios no la digas no la digas no la digas no la digas ah tchu así no la digas